Respiro, domino, vigilo, mis técnicas con sigilo Consigo la marca exacta de Skinny Haps, arte, pandas, epitecnics y gas Marihuana en cada respiro, puedo controlarlo, tú tranquilo Sos policía, no me persigo, me quedo hasta el final Este graffiti lo termino, camino a largas distancias Domino los estilos, wild types, bombas y tags, fotografías sin flash Pocos conocen mi cara, mi identidad Pero mi obra ya está puesta en cada rincón de la gran ciudad Pues está muy bien que se hagan estas cosas Para que la gente tenga oportunidad de reunirse Y ver gente que no estás acostumbrado a ver al día a día Y te encuentras con ellos Y es una oportunidad para reencontrarse, pintar todos y pasar un buen día Oye, ¿tu nombre eres viejo? Mi nombre es de eso, pero pongo un dos ¿Y tuya? Yo soy oiter y pongo oiter Yo soy poco de joder Yo soy oiter ¡En aquel que primera vez no está dormida! ¡Represent! ¡Represent! ¡Cabierté! ¡Mule expresiones mil formas distintas! ¡Critican nuestra obra y ni siquiera muros pintan! Si no vuelo a marihuana, vuelvo a aroma de mis tintas ¿Cuál es tu nombre de Quedera? Salirza. ¿Y qué te parecen los 200 de Quederes? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? ¿Te divierte? En donde sea que vaya, reventando candado, saltando, vaya, mancha en mi ropa, su medalla. Me centro en las letras y él se centra más en los personajes. Lo tengo contratado a base de menús. ¿Qué tal la pintura de baile con la que estoy probando? Las estamos probando ahora y no las he probado y son unos colores muy vivos y dan muy resultones. Bastante bien, sí. Y barato. Y barato. También importa.